Sí, está claro que siempre que empiezas una temporada lo que quieres es competir y en pretemporada no es igual, al final estás dando pasos, estás sumando, pero lo bonito y lo que realmente queremos todos es la competición y que haya puntos en juego. ¿Y cómo se presenta esta competición? Con un formato este año que se ha modificado, 16 equipos, una liga corta en la que cada punto va a contar mucho más que nunca. Sí, está claro que es una liga más corta de lo habitual, son 30 jornadas, la temporada pasada fueron 42, entonces está claro que se reduce el número de partidos y que tienes menos margen, pero está claro que lo que no hay que tener tampoco es prisa, son 30 jornadas, hay tiempo para todo, hay momentos para ganar, para coger buenas rachas, buenas dinámicas, para todo, entre lo que tenemos que tratar es de empezar bien, pero sobre todo sumando poquito a poco, porque al final no puedes pretender empezar en cuarta y luego de repente no arrancar, lo que tienes que tratar es ir poquito a poco, primera, segunda, tercera y a partir de ahí ir sumando y sobre todo coger velocidad a mitad temporada para llegar hasta el final bien. En cuanto al equipo, un grupo en la mayoría que se mantienen del año pasado con alguna baja importante, como es el capitán, como Argovia, que está en el primer equipo, pero por lo general es un grupo que ya conoce esta categoría, que es un valor añadido. Sí, eso está claro, eso es importante porque es una categoría muy complicada, es una categoría que cuando los chicos juegan por primera vez les sorprende por la competitividad que hay, por el nivel de jugadores que hay y este año es igual, hay grandes equipos, es una categoría en la que va a ser muy difícil competir, ganar los partidos, porque hay equipos que, veteranos, hay equipos que saben de qué va la categoría del fútbol, entonces bueno, ahí sí que te puede sorprender, pero es cierto que tenemos, como comentamos, un grupo consolidado, que al haber sumado gente, chicos que van a sumar mucho, obviamente hay bajas importantes, como la de Ángel, pero ojalá hubiera muchas más bajas por ese motivo, chicos que cumplen su sueño y que consiguen el objetivo que tenemos todos los que trabajamos en fútbol base de que lleguen a primera división. En cuanto a la categoría, el año pasado, si algo costó, fueron partidos fuera de casa, que es lo que otra vez este año puede marcar la diferencia, ¿no? El visitar campos pequeños, complicados, o sea, a lo mejor el CEP no está en el mejor estado, pero es ahí donde se tiene que demostrar y sacarlo puntos. Sí, está claro, si tú quieres competir por lo máximo tienes que competir en cualquier campo y tienes que sumar en cualquier campo, ¿no? Habrá días que a lo mejor ganar nos resulte difícil, pero si no consigues ganar, puntúa, ¿no? Que no pierdas, al final está claro que vamos a ir a ganar a todos los campos, pero a partir es porque te pongan de cara, otros que te pongan en contra, entonces a partir tienes que mostrar madurez, obviamente nosotros queremos tener una identidad que poquito a poco vamos forjando y lo que está claro es que a partir de ahí uno de los puntos que tenemos que tenemos claros es el de competir, el de dar la cara siempre, entonces nosotros vamos a ir a cualquier campo con la motivación de ganar, pero si no se puede ganar por lo menos sumar, ¿no? Sumar porque al final puntito a puntito también se avanza y es importante, es una de las cosas que tenemos que tener clara, ¿no? El adaptarse a determinados contextos de campos, climatología, afición rival, pues al final te tienes que sobreponer a eso porque como te digo, si quieres estar arriba tienes que luchar contra todo. En cuanto a la identidad y la que hablabas ahora, que pases por la ciudad deportiva, por ejemplo, este amigo, ¿qué equipo va a ver? Bueno, lo que queremos que vea la gente es un equipo que te divierte, un equipo sobre todo que transmite, ¿no? Yo creo que cuando la gente va a ver un equipo de fútbol es que le transmita cosas, ¿no? Que le transmita personalidad, que transmita querer, voluntad y nosotros lo que queremos sobre todo es que la gente más o menos se divierta, ¿no? Y que vea el filial del Getafe y diga, este filial del Getafe siempre que voy a verlo me da esto y me da lo otro, ¿no? Entonces por eso la gente que se sienta identificada con nosotros, ¿no? ¿Qué queremos que vean? Pues sobre todo un equipo alegre, un equipo que busca la portería rival, un equipo que cuando no tiene el balón lucha y es agresivo por volver a tenerlo y sobre todo un equipo que se adapta, ¿no? Que va a ver situaciones pues en 95 minutos de partido es muy difícil que seas capaz de imponer siempre lo que tú quieras en esos 95 minutos. Entonces tenemos que tratar de que el máximo tiempo posible se juega lo que nosotros queremos y cuando no sea posible pues por diversas circunstancias pues que seamos capaces de adaptarnos y salir a la situación y sobre todo, como te digo, competir y luchar por ganar todos los partidos.